No sé qué tienen las pobres de broma y flores de cabezas. Cuando las nueve el viento llorona, parece que están llorando. Porque cuando las nueve el viento llorona, parece que están llorando. No sé qué tienen las pobres de broma y flores de cabezas. Cuando las nueve el viento llorona, dejaré de creerlo. Los besos que borren el alma llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre llorona, el primero que te di. El último de mi madre llorona, el primero que te di. El último de mi madre llorona, el primero que te di. Cuando las nueve el viento llorona, dejaré de creerlo. Cuando las nueve el viento llorona, dejaré de creerlo. El último de mi madre llorona, llorona de azul azul. El último de mi madre llorona, dejaré de creerlo. El último de mi madre llorona, dejaré de creerlo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Solo un campesino muerto. El último de mi madre llorona, dejaré de creerlo. Los besos de creerlo. El último de mi madre llorona, dejaré de creerlo. El tercer panel. Gracias.